¡Eres tan inmenso que no lo captas! 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 ¡Abre los ojos! ¡Aún tenemos tiempo! ¡Eres tan inmenso que no lo captas! ¡Eres tan inmenso que no lo captas! ¡Eres tan inmenso que no lo captas! ¡Abre los ojos! ¡Eres tan inmenso que no lo captas! ¡Eres tan inmenso que no lo captas! ¡Eres tan inmenso que no lo captas! ¡Eres tan inmenso que no lo captas!